Estamos haciendo la invitación a todos los habitantes del corregimiento de Nariño para que hoy a las cinco y media asistan a su oficina de Acua Nariño a la asamblea que se va a llevar a cabo informativa sobre los estudios topográficos que se le hicieron al acueducto de nuestro corregimiento por parte de nuestro señor alcalde y de empresas municipales. Entonces es muy bueno que la comunidad asista a esta reunión donde van a estar el ingeniero, donde van a presentar todo el proyecto y el estudio realizado en nuestro corregimiento y se den cuenta del estado de su alcantarillado y las próximas inversiones a las que nos vemos necesitados ya que tenemos un alcantarillado ya de muchos años y entonces la invitación es que ustedes asistan donde va a estar la directora de empresas municipales y el ingeniero que hizo el estudio topográfico para que ustedes se enteren de esta situación de su corregimiento.